Aún en la tormenta, alaba a Jesús, aunque sientas todo ese tormento en tu mente, aunque sientas depresión, sientas miedo, temor, tal vez tienes fobia social, ansiedad social, y aún, aunque tú sientas todo ese miedo, dale la gloria a Jesús. Dile a Jesús, Jesús, a pesar de que yo tengo, de que yo siento todo este temor, a pesar de que yo siento tal vez ese tormento en mi mente, aún te amo, y díselo en alta voz, para que Satanás escuche, porque cuando le damos la gloria a Jesús, a pesar de lo que estamos pasando, ahí es cuando Satanás se queda confundido, porque nosotros en vez de, tal vez de llorar, porque es normal que tal vez lloremos cuando estamos deprimidos, pero tal vez en vez de lamentarnos, decidimos darle la gloria a Jesús, y decidimos decir, Jesús, te amo, a pesar de lo que yo estoy atravesando, aún sigues siendo mi Dios, aún te sigo dando la gloria. Ahí es Jesús quien se lleva la gloria, ahí es Jesús quien se lleva la alabanza, y ahí es cuando nosotros estamos ganando una batalla. Jesús está peleando nuestra batalla, aunque nosotros no lo veamos. Jesús tiene la espada, Él tiene una espada en sus manos, y Él está peleando nuestra batalla. Él va caminando delante de nosotros, y Él nos sostiene la mano, así como si fuéramos niños pequeños. Él nos mira así, Él nos sostiene de su mano, y nos cuida, nos protege. Abre sus alas, y estamos protegidos debajo de sus alas. A pesar de que tú tal vez no lo sientas así, a pesar de que tú no lo veas así, esa es tu realidad, de que hay un Dios que te ama, de que hay un Dios que te protege, de que hay un Dios que pelea por ti, de que hay un Dios que te defiende. La realidad es que hay un Dios que no te abandonará, que siempre caminará contigo, que siempre estará contigo. Tal vez tú no entiendas, muchas veces no entendemos por qué pasamos por esto, si para Jesús tal vez es tan fácil, ¿verdad?, simplemente detenerlo y ya. Jesús es Dios soberano. Pero no necesitamos entender, no necesitamos comprender por qué pasan ciertas cosas. Simplemente necesitamos darle la gloria a Jesús, darle la alabanza a Jesús, alabar a Jesús a pesar de que no entendamos nuestro proceso, darle la alabanza a Jesús, seguir amando a Jesús, seguir bendiciendo a Jesús, seguir honrando a Jesús, seguir obedeciéndole, seguir yendo a la iglesia, diezmando, ofrendando, ayudando a nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. En tu proceso, que Jesús se lleve toda la alabanza.